Hola, hola, hola A su izquierda, de este lado, por favor, chicos Yo nomás por acá, por favor Hacemos el plaquetazo Hacemos el plaquetazo Hacemos el plaquetazo Sí, plaquetazo, venga Un plaquetazo, venga Una, dos, tres ¡Bien! 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 Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Antes que nada, quisiera darles las gracias por estar hoy aquí ¡Bien! Para cada uno de nosotros tiene un significado muy especial esta pelinovela En mi caso particular estoy regresando a producir después de tiempo de no hacerlo ¿No? Para mí producir es un placer es una pasión y una gran responsabilidad Estamos regresando con una coproducción que me llena de gusto y orgullo que se llama con una compañía, una ONG que se llama Population Media Center y el día de hoy tenemos aquí a César Ogañanos Antes de pasarle la palabra quisiera darles las gracias a este gran elenco que estamos aquí conformando que estamos prácticamente una buena parte del evento acá Gracias a todos ha habido muchísimo trabajo atrás Gracias a nuestros directores Jamin Khan Fernando López Andrés Andrés A quienes están liderando nuestra producción que es Silvia Cano Muchísimas gracias y a todos a los escritores y a todos y cada uno de los que van a estar involucrados en este proyecto aquí hay un gran equipo staff técnico servicios muchísima gente y lo que queremos es brindar un producto de entretenimiento pero dejarlo en el espacio positivo que saben que normalmente esta es la línea que yo he seguido en todas mis producciones y en este caso no es distinto quisiera pasarle la palabra a César Ogañanos de Population Media Center Gracias a todos gracias a todos gracias a todos que están acá represento a Population Media Center hacemos radionovelas y telenovelas en todo el mundo con causa el tema que vamos a tratar acá es el embarazo adolescente pero antes que eso haremos un producto de muchísima calidad como lo que hace Rocío Ocampo en camino es un producto que se nos quedaron y este y pues esta lluvia indica buen augurio bendiciones buena suerte proyecto mojado proyecto afortunado gracias a todos muchas gracias por estar acá y la verdad y la verdad y la verdad y la verdad si estamos muy contentos vamos a arrancar ya al aire el 30 de septiembre yo estoy muy agradecida con con Rosy yo tenía dos años que estaba fuera de hacer televisión y estoy muy contenta de regresar con con este proyecto tan padre mi personaje se llama Marcela Durán aquí mis papás Sandra estrella Celia y mi hermanita la sirena y este como dice Rosy es una historia super entretenida a mi me encanta este proyecto porque esta historia la cuentan cuatro mujeres y vamos a tratar temas pues creo que son muy importantes para pues para las mujeres en nuestro país y nada pues primero que nada agradecerles a todos por estar aquí de mi parte estoy muy feliz muy contento de regresar a mi casa a México a Televisa y con Rosy como ya dice produciendo después de de mucho tiempo nos tocó en la última juntos y se lo dije contigo hasta el infierno hasta donde sea y y cuando me llamó para venir a este proyecto no lo dudé es un proyecto que estoy seguro que primero que nada va a entretener muchísimo a la gente va a ser un proyecto que los va a divertir es un proyecto familiar y también estoy seguro que va a ser muy positivo para los jóvenes de este país que es algo que también me motiva muchísimo pues mi personaje es Omar Cifuentes es un personaje lo hablamos que tiene que ser muy fuerte que se viene con muchas sorpresas y muchísimos cambios así que como actores nuevamente me lo pone Rosy porque lo tuve en la última producción contigo en Estela Carrillo otra vez tengo el reto actoral más grande de mi carrera y estoy seguro que junto a tu mano la de Silvia la de Benjamín de todo el equipo mis compañeros Emanuel de Paulina lo vamos a sacar adelante y seguro que le va a encantar a la gente gracias gracias por estar aquí acompañándonos y ahora quisiera que cada uno de los actores que están acá se presenten y digan muy brevemente su personaje yo soy Emilia Bergón tengo tres años que voy a hacer a Areli que pues ya que guardinice la adolescencia una me quedo otra yo soy Alberto Estrella soy Vicente Durán dice ahí una sinopsis del personaje que soy rudo que soy tremendo que es pronto machista de maestro soy un padre estricto nada más y deben de ir por el buen camino y por eso de pronto es que ya los niños ya no tienen medida ni límite Vicente Durán necesita traer a sus hijas y a su esposa por el buen camino muy buenas tardes agradecemos muchísimo su presencia aquí es muy importante el trabajo que ustedes hacen para que lo que hacemos llegue al público yo soy Acelia Ramírez y hago el personaje de Inés que soy la mamá de esta familia esposa de Vicente mamá de Lorenzo y de estas preciosas mujeres que bonitas nos salieron nieta nieta del personaje de Areli y bueno somos estas cuatro mujeres que estamos aquí las que vamos a pues a darle voz a los dolores a las preocupaciones a los problemas de muchísimas mujeres en este país así que estoy muy contenta muy agradecida con Rosy con Silvia vuelvo a trabajar con Benjamin que trabajé con él hace muchos años y que gozo profundamente trabajar con él así es que y con todo este reparto que con algunos ya hemos trabajado antes por supuesto así que estoy muy contenta de estar aquí y les agradecemos mucho ¡Bravo! 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 de empoderarnos a todos los mujeres mexicanos y gracias a todos los que están aquí Saludos, Prensa Hola. Yo soy Emanuel Colomares feliz de estar aquí con ustedes de esa parte de este proyecto gracias a Rosy a Silvia por la confianza en este personaje tan complejo y de esos que como actor pides y deseas y se está cumpliendo un hombre que quiere con todas como Diego, ambicioso pero que tiene focos pero es novio de Marcela también y fiel pero agradecido y este proyecto sin duda viene con mucha fuerza, contamos con la Unión de Televisa y Population Media Center que crea mucha expectativa porque sin duda es un proyecto con entretenimiento y con caos y eso sin duda es algo completamente familiar para disfrutarlo y se está haciendo con todo el corazón entonces no se lo pierdan, esto viene pronto con un gran elenco Yo soy Beatriz Moreno muy contenta y agradecida por que me hayan invitado a la producción y trabajar con un amigo con este elenco de talento joven que me parece maravilloso y con talentos no tan corto, pero que me agrada mucho trabajar y bueno pues yo interpreto a doña Edi que es la voz chismosa del lugar y está muy cerca de la familia Dura muy cerca de todos los que viven en esta en este barrio y que de alguna manera un poco sin filtro pero un poco con esta curiosidad que tienen ciertos personajes y andan transmitiendo y dando respuestas que no tienen filtro como lo acabo de decir y que generan pues provocan verdadicidios dicen cosas pero no tienen la profesión no tienen la chismazal por lo que entonces estoy muy contenta creo que me voy a divertir mucho es una persona que está lindo y muy encantadora a lo mejor no le va a caer bien a alguien pero estoy muy agradecida gracias por venir chicos en serio respetamos por eso la lluvia me me toca jugar en la defensa de este seleccionado de actores que aquí que son buenísimos mi personaje es un M.P. se llama Rubén Olivo y que la apariencia de amabilidad y gentileza es un acosador un acosador en su lugar de trabajo como los que hay muchos como los que intentamos visibilizar uno de los ejes de de temas que intentamos visibilizar es esto el acoso laboral existe desgraciadamente muchísimo en México soy más de lo corto lo corto gracias hola que tal yo soy Vincen muchas gracias a todos por estar aquí para les enseñar que están los cuernitos levanté muy temprano para hacer gracias no pues mi personaje es aliente mejor amigo de Marcela hay chique de Rommel pues bueno como muchos jóvenes tiene pues una vida bastante difícil y va a tener que tomar decisiones importantes a lo largo de esta historia y ojalá ustedes sean partícipes y pues nada muy agradecido muchas gracias hola soy César Ébora interpreto abrazos y fuentes es un hombre poderoso un hombre que cree que lo tiene todo en la mano y de pronto un hijo es asesinado y va a ser hasta lo imposible por descubrir el fin quien hizo quien le hizo ese daño entonces van a ver van a ver una historia de un personaje humano hermoso y sobre todo la novela la novela es una historia de pasiones humanas de sentimientos y donde están todos los conflictos de hoy día en una sociedad moderna así que yo creo que va a llegar lo mismo a los adolescentes a los jóvenes a los niños y a los adultos también o sea a todos nos va a pegar esta historia así que no se la pueden pasar hola buenas tardes yo soy paloma redondo y voy a interpretar a la chata que en algún momento me hago mirar de margen y estoy muy contenta de estar a cargo del coach actual del elenco adolescente porque también es una novela que va a llevar un gran impacto a este público que lo necesita tanto es un público que a veces se nos olvida que tal buenas tardes gracias por venir yo soy Carlos Bonavides voy a ser el padre antero dentro de esta sociedad tan enferma dentro de esta sociedad con tantos problemas soy la conciencia la parte buena la que trata de recordarles a todos que deben de creer en ellos sobre todo deben de creer los jóvenes en ellos los jóvenes que tienen tantos problemas en esta actualidad el padre antero es la buena gente de la telenovela me da mucho gusto les agradecemos a todos ustedes la prensa que son el puente entre nosotros y el público muchas gracias por venir chicos vamos a hacernos un poquito para atrás vamos a tomar otra foto para que se vea un poquito más ¿qué cantaba yo? este bueno mi nombre es Che Muñoz yo hago el personaje de Lucho soy hermano de la LIMB que mi hermano me dio que la verdad de nuevo queremos mucho en la familia ahí va a haber un conatra la verdad es que nunca vemos que no es que hay un conflicto entre hermanos entre familias que hoy en nuestro México triste se dan bastante y pues esperemos dar un bonito mensaje a los jóvenes y sobre todo a nuestro público y pues muchas gracias por confiar en mí es mi debut como actor en novelas y pues muchas gracias Rosy a hacerlo de su mano muchas gracias ahora sí chicos nos vamos a acomodar para una foto más limpia ¿vale? por favor ya no está lloviendo ya no está lloviendo ya no está lloviendo se pueden echar para atrás y no pasa nada todos al frente chicos de este lado por favor de este lado chicos ahora por acá primero cuál primero cuál a su izquierda chicos por favor de este lado derecha por favor tomamos una más chica de este lado a su izquierda por favor de este lado a su izquierda por favor de este lado gracias gracias dejen que se pare chicos espérenme tantito vamos con el elejo aváltame aguáltame dejen que te guste el elejo minuto o no 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 ¡Gracias!